La economía está hoy en boca de todos, aunque no siempre la comprendamos. Así que lo mejor es preguntar a quienes entienden, los licenciados en económicas o empresariales. Ellos y ellas nos contarán mejor que nadie qué son, qué hacen y para qué sirven los economistas. Me llamo Víctor Manuel García Melgar, soy estudiado Economía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y también Administración de Empresas. Actualmente estoy destinado a la Dirección General de Tráfico y soy el jefe de servicio en Telefonía. Las labores que hago actualmente en mi trabajo es básicamente asignar eficientemente los recursos, los costes para modificar o cambiar las instalaciones de comunicaciones de las diferentes jefaturas y oficinas locales de tráfico, de la Dirección General de Tráfico. Estudié en la Universidad Laboral de Gijón con becas, hice Ingeniería Técnica de Telecomunicación en la Universidad Laboral de Alcalá de Henares también con becas. En aquella época yo no me podía permitir el lujo estudiar Economía porque ya apuntaba maneras. Me habían hecho un test de joven y entonces me habían dicho que valía para Economía. Había una persona que me leía los periódicos pero no tenía recursos para estudiarla. Entonces salí de la Ingeniería Técnica, me puse a trabajar, me fui a trabajar al extranjero, me fui a hacer la Ingeniería Superior, pero en aquella época había un boom de comunicaciones, habíamos pocos ingenieros y me fui a trabajar a Holanda, estuve allí una temporada diseñando equipos para American Telecom, AT&T que se dice. A la vuelta me puse también a trabajar y encontré trabajo en Ispasad y los de Ispasad me dijeron un momento que por qué no me presentaba a las oposiciones, en aquella época era una empresa pública, me presenté porque nadie se presentaba, había más plazas que candidatos. Y una vez entrado en la administración, en la Dirección General de Telecomunicaciones, pues me fui a trabajar a la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Ginebra. Allí estuve cuatro años y medio, cinco, y allí estudié, fue mi primer contacto con la UNED, hice ciencias políticas allí. A la vuelta me vine y me volví otra vez a Ispasad, lanzamos el satélite Ispasad 1D, y los satélites ahora no eran como antes, que duraban solo diez, ahora duran quince años. Digamos que me volví otra vez a la administración y pedí el reingreso y me fui a la Dirección General de Telecomunicaciones hace nueve años. Y en ese momento fue cuando dije que era el momento de cumplir mi vocación, que era estudiar economía. El problema que tenemos los que hemos estudiado ingeniería es el problema de la asignación de costes. Yo recuerdo cuando estaba diseñando equipos de comunicaciones que llegaba la gente de compras y me decía, eso es muy caro. Y digo, ¿caro por qué? Digamos que lo que me ha enseñado básicamente los estudios de economía es la asignación eficiente de costes, de recursos. Es decir, saber cuánto cuesta, cuánto me va a costar en el futuro y si eso es competitivo con lo que hay en el mercado. Y eso es una ventaja que no se enseña, creo que en ninguna otra parte, por lo menos de lo que he estudiado. Y esa es una ventaja fundamental. El problema de los estudios de económicas, yo soy de los que opinan que son estudios muy amplios, pero el problema que nos enseñan es que a veces la aplicación práctica es fundamental. Cuando hice el Erasmus en la Universidad de Hamburgo, eso sí que lo tenía muy claro. No se aplicaba, no se llamaba ningún concepto que no tuviera una aplicación práctica. Y lo que yo sí he notado mucho en la Universidad de aquí en España, es que la aplicación práctica no tiene una correlación precisa con el concepto teórico. De hecho, siempre pongo el ejemplo que siempre nos enseñan en la Facultad, bueno, en Ingeniería, que eran tres puntos definen un plano. Pero yo tenía una caravana y cuando quise nivelar la caravana, se me olvidó de que tres puntos definían un plano y no sabía cómo no nivelarla, ¿no? Entonces esa correlación práctica es lo que tiene un problema en la Universidad. Lo que tienen los economistas fundamentalmente, a diferencia de otro tipo de estudios, es el sentido común. El saber lo que cuestan las cosas, asignar eficientemente y sobre todo que provea el bien, la asignación de recursos casas, la mayoría de las personas obliga a pensar de una forma muy global para todo el mundo. Y esa es una diferencia fundamental, es decir, no pensar en el propio interés a corto y medio plazo, sino saber que lo que se hace tiene consecuencias a medio y largo plazo. Digamos que los estudios de economía te permiten una serie de herramientas y de esquemas mentales para hacer cosas. Aquel que se plantea estudiar económicas para no hacerlo, para no hacer cosas, para no aplicar la economía, yo no le recomendaría que lo hiciera. Entonces la pregunta es al revés, uno tiene que plantearse qué es lo que quiere hacer y después usar qué elementos necesita para hacerlo. Y evidentemente la gestión económica casi lo es todo. Mi experiencia en la UNED no es una experiencia que pueda ser esta palabra de los estudiantes de la UNED porque evidentemente yo he repetido tres veces y además he sido el ligado general de estudiantes en la UNED. Y evidentemente esta es la universidad que tiene mucho potencial, tiene muchos problemas, pero te permite una ventaja y es que eres tú los libros y los profesores. Eres tú quien decide cómo hacer las cosas y las que quieres hacer. Y en ese aspecto la UNED tiene una ventaja sobre todo en las demás universidades, que es tu decisión, tu voluntad. Volo, ergo sum, quiero, luego existo. Esa es la ventaja de la UNED.